Menotti sentó las bases de lo que era que un equipo argentino pudiese competir siempre. Y además, como cosa y es un valor agregado, lo hizo sobre las bases de un juego que buscaba lo estético. Maradona dijo un día, Menotti nos hizo correr como alemanes y tocar como brasileños. ¡Esto es... ¡HOLÓNCULO! Pedro Eloy, si tuvieras que elegir a tres técnicos como los mejores de la historia del fútbol, ¿a quiénes elegirías? Ya, ojalá que acierte. A ver. Ya dije, Michels, el holandés, perdón, el técnico de Holanda en el 7-4. Ya dije por qué también. Yo elijo a Menotti. El flaco Menotti. Diego decía, ¿no? Holanda goleó a Argentina en ese mundial. Me parece 4-0 fue el partido. 4-0. 4-0. Argentina venía de irse goleada del mundial 4-0, 7-4. Al 70 no va. Y lo del 66 antes fue opaco. Y antes, cuando fueron muy ilusionados, al 58 los golearon también. O sea, Argentina a nivel mundial nunca había ganado nada. Hoy día, digamos, el éxito argentino a nivel intercontinental, con el tema de sacar jugadores y tener el prestigio que tiene Argentina hoy día como fútbol, nació con Menotti. Antes habían jugadores argentinos. Habían argentinos jugando por ahí. Pero no había el prestigio de la selección argentina. El jugador argentino, son cosas diferentes, ¿no? El jugador tenía prestigio. Juegan bien, Río de la Plata, uruguayos argentinos, tenían buena fama. Por supuesto que sí. Pero el prestigio de la selección argentina comienza con Menotti. Comienza con Menotti. Y agarró un equipo eliminadísimo de Alemania. Le dieron el equipo del 75. Él había sido campeón con Huracán al 7-3. Entonces, viene el equipo de Alemania goleado y le dan la selección argentina. Y dura del 7-5 al 83. Ganó un Mundial. 82. 83. 7-8. Él sale... Arranca Bilardo el 83, ¿no? Bueno, es que después del Mundial no hubo actividad hasta el 83. Claro, pero era el técnico argentino. El técnico fue hasta el final del Mundial, ¿no? Y se fue porque querían rebajarle el sueldo o algo así. Pero el asunto es que él agarra... No tenía una oferta de Barcelona. El equipo A. Tenía una oferta de Barcelona. Sí, pero Grondona le dijo para reducir el sueldo. Y le dijo, gracias, y se fue. Y ahí vino lo de Barcelona. Pero lo que digo es, así como Michel revolucionó a Holanda y Europa y la manera de jugar, él le dio prestigio a Argentina. Le dio competitividad. Hizo un plan. ¿Cuántas copas del Mundial tiene Argentina? Bueno, Argentina ganó. Él ganó 7-8 y ganó el 7-9 el juvenil. El Mundial juvenil con Maradona naciente. Pero a lo que voy yo es que, básicamente, no quiero hablar de lo que es ganar, porque es obviamente que ganó. Hablo del prestigio que le dio Argentina. Hizo un plan de trabajo, lo fue desarrollando, fue encontrando a los jugadores hasta que llegó el Mundial y lo ganó bien. Y, evidentemente, Argentina, a nivel Mundial, existe a partir de ahí. No antes. O sea, ¿tú crees que el momento bisagra en el que Argentina empieza a ganar Mundiales es a raíz de...? El prestigio de la selección argentina comienza cuando Menotti llegó. Si Menotti no agarra ahí y no sale campeón Mundial, ese prestigio... O sea, te digo más, Bilardo hereda el prestigio. Ya Bilardo agarra a Argentina, a una Argentina que, si bien venía de ser eliminada del Mundial... Pero igual la gente incrédula con la selección argentina. Pero era una gente... O sea, al comienzo no, porque, claro... Mucha fe no le echaron a esa selección de Bilardo. Más adelante, porque cuando Bilardo agarra, hereda el prestigio ganado por Menotti, agarra a Argentina con muchos jugadores importantes, a Maradona le da la cita de capitán, desarrolla un proyecto que no avanza, o sea, mejor dicho, no tuvo muchos adeptos, juega la eliminatoria... Es cierto que Gareca hacía un gol faltando nueve minutos, pero el arranque de esa eliminatoria argentina fue espectacular. Le ganó a Colombia de local y de visita, y le ganó a Venezuela de local y de visita. Perú se la complicó, es cierto. Y el equipo como que entró... Se puso en entredicho ese equipo, ¿no? Con el público. Luego Bilardo resolvió, y además, hizo lo que hizo... Después te lo menciono, porque estamos hablando de Menotti. Sí. Menotti sentó las bases de eso. Pero rotundamente. Menotti sentó las bases de lo que era que un equipo argentino pudiese competir siempre. Y además, como cosa, y es un valor agregado, lo hizo sobre las bases de un juego que buscaba lo estético. Maradona dijo un día, Menotti nos hizo correr como alemanes y tocar como brasileños. Yo creo que él lo resumió bien, ¿no? Menotti hizo de los argentinos, o de la selección argentina, que ellos corriesen como alemanes y tocaran como brasileños. Antes de Menotti, no corrían como europeos. Ahí comenzamos. Y era otro estilo de juego. Entonces, para mí, Michels, Menotti... Menotti y me queda uno. Ya, bueno... Yo sé que va a ser uno contemporáneo. Sí, sí, me... ¿No? Dije, ya, ahorita estamos hablando de técnicos que influencian la historia, ¿no? Claro. Estamos hablando de la historia. Guardiola ha influenciado en la historia hasta el día de hoy. Bueno, yo me quedaría en definitiva con Guardiola, porque hizo, o sea, dirigió, hizo, produjo el mejor equipo de la historia. Produjo el mejor equipo de la historia. Menotti y Guardiola para Pedro García. ¿Alguno más quiere decir...? Yo digo dos, para mí. Yo tengo otros, totalmente. Sí, ok. Ok, entonces vamos con José. Vamos con José. Elenio Herrera, de todas maneras. De todas maneras. De todas maneras. Lo que significó, además, por la época, ¿no? Anterior. Después, obviamente, coincidió Rinos Mitchell, de todas maneras. Explica lo de Elenio Herrera. Bueno, Elenio Herrera era... Era... A ver. Era una época en la que el tuor recién se estaba... ¿Ah? El Catenacho. Catenacho. Triunfó mucho en Italia. Me dio orden. Llegó al Sevilla. Pasó por el Barcelona. Donde también dejó mucho... En una época en la que el Real Madrid era rey de España. Él llega, entrena al Barcelona. Él decía que... ¿Por qué entrenó equipos grandes? Porque los pequeños no pueden pagar, me decía. O sea, era muy... Tenía una personalidad fuerte, ¿no? Pero un hombre con mucha sapiencia. Yo diría que era... ¿Cuál es la palabra? Un pionero. Así como lo fue Mitchell, ¿no? Bueno, tú debes saber mucho más de Elenio Herrera. Con otro estilo de juego completamente diferente. Pero además... El rojo defensivo. Totalmente. El mérito de Elenio Herrera, y yo también lo iba a mencionar a Elenio Herrera, es que Elenio Herrera quizás es el primer técnico que se pone por encima de los futbolistas. El fútbol de los 30, de los 40, de los 50, era un... El fútbol siempre va a ser de los futbolistas. Pero era un fútbol netamente de los futbolistas. La preponderancia del entrenador... El entrenador de Brasil en el 58 era Vicente Feola, que no era un tipo muy brillante, que no era un tipo que transmitiera demasiado. Su gran mérito fue poner a Pelé y a Garrincha. Elenio Herrera es el primer técnico, hasta por pinta, por el terno y por la manera como se hace respetar, que dijo el entrenador es el que manda. Y bueno, después estableció un sistema defensivo, que ya era un sistema defensivo que lo habían hecho en Austria, en Alemania, que es la WM, que es... Se jugaba 2-3-5 antes. Elenio Herrera empezó a jugar 3-2-5 y después empezó a jugar cada vez con más defensores, a poner más jugadores detrás de la línea de la pelota. Empezó a trabajar el físico. Por lo menos, estoy seguro que hay otros técnicos, probablemente austriacos, húngaros, que no conocemos tanto, que fueron pioneros incluso en eso, pero Elenio Herrera fue el que lo universalizó, probablemente, en el fútbol. Yo coincido con Michel, pero para mí más importante en la historia del fútbol fue Cruyff. Porque Cruyff fue el enlace entre el fútbol, digamos, de fines de siglo y el enlace al fútbol moderno. Creo que Cruyff tuvo la capacidad de tomarlo de Michel y llevarlo al fútbol moderno. Y si existe hoy día esa relación que tú bien haces entre Rino y Michel y Guardiola, es porque existió un Cruyff en el año. Pero con un añadido, Diego, yo diría dos. Primero, que Cruyff ya era entrenador cuando jugaba. O sea, él dentro del campo dirigía a sus compañeros, primero. Y segundo, él conversaba acerca de la estrategia con Rino y Michel, porque Rino y Michel obviamente lo entrenaba. Y él se reunía con él y conversaba. Y le decía, bueno, profesor, eso también está en su libro, ¿no? A mí me parece que debemos jugar de esa manera. Rino y Michel le decía, ¿y tú qué opinas de lo que yo voy a hacer? Y él se permitía darle consejos o darle su opinión en todo caso. Entonces, ya eso ya ha estado... Para mí la trascendencia histórica de Cruyff en el Barcelona y en lo que después derivó con el Dream Team, con la primera Copa Europa que gana Barcelona, la importancia de Cruyff hace, para mí lo hace, más grande incluso que Guardiola y que Rino y Michel. Pero es debatible. ¿No será que Cruyff fue más importante para Barcelona, pero Michel es para el mundo? Seguro. Puede ser. Creo que eso puede ser, ¿no? Seguro. Pero si tú hablas del mejor equipo de la historia, el padre de ese equipo de Guardiola fue claramente Cruyff. Y yo voy a mencionar un tercer técnico que está muy subestimado, pero que tiene un mérito enorme, que es Zagallo. Zagallo fue capaz de formar la mejor selección de la historia de todos los tiempos. Ninguna selección ha jugado mejor que Brasil 70. Y no creo que ninguna selección llegue a jugar en un Mundial como jugó Brasil 70, con cinco números diez en la gancho. Y después Zagallo fue asistente de Parreira en el 94, cuando Brasil vuelve a salir campeón mundial. Zagallo le dio a Brasil orden, pero no le quitó magia. Y nosotros, y yo soy el primero, yo consumo fútbol argentino de toda la vida, estamos muy argentinizados, y por eso tenemos probablemente más familiaridad con Bielsa, con Benotti, con Bilardo, con esa discusión. No consumimos tanto fútbol de Brasil como para conocer ese nivel de discusión. Hoy yo tuve la suerte de trabajar con Paulo Autori. Y Paulo siempre reconocía en Zagallo y después en Parreira, los que permitieron que Brasil siguiera ganando, porque si no Brasil no iba a ganar. Brasil iba a seguir jugando lindo y no iba a ganar. Primero Zagallo y luego Parreira. Luego Parreira. Ahora también es cierto... Zagallo es un poco él. Ya, es interesantísimo porque... Y después de Michael, solo la dejo chiquita picando, porque hay que ver y revisar por qué los holandeses producen técnicos de exportación, digamos. ¿Por qué los portugueses? ¿Por qué los argentinos? ¿Por qué no hay técnicos brasileños en el mundo? Muy pocos. No hay. No hay. ¿Quién contrató alguna vez? Bueno, Paulo Autori. Luxemburgo nomás. Luxemburgo en su momento. ¿Por qué no hay técnicos brasileños en el mundo? Y con nivel de influencia en lo que viene, ¿no? Bueno, eso quería apuntar. Después vemos. Michael. Al no haber vivido tanto como mis compañeros, a quienes he escuchado muy atentamente, y de verdad que es un placer escuchar explicaciones de ese tipo sobre gente tan influyente en toda la historia del fútbol, voy a dar algunos nombres que me parecen importantes y que los metería en mi lista de 10, ¿no? Ajá. La mayoría contemporáneos. El primero, Vicente del Bosque. Vicente del Bosque es cerrado. No es que me dieron a los galácticos o a un tremendo equipo y por eso salgo campeón. Han habido muchos equipos galácticos que no salen campeones. Muchos. Vicente del Bosque supo administrar la abundancia. Supo administrar los egos. Pero te sumo a Luis Aragonés. Ahorita llegó él. Ahorita llegó él. Esto en el Real Madrid. Esto en el Real Madrid. Donde ganó dos campeones. Ah, tú estás hablando de Vicente del Bosque y Real Madrid. No, no, espera. No, no, de todo Vicente del Bosque. Pero quería llegar a España después de esto. Porque creo que ahí es donde más se da lo que estoy comentando. Dos campeones. Y después él recoge muy bien lo que empezó Luis Aragonés con España, ganador a la Eurocopa 2008. 2008 lo recoge muy bien, lo mejora y la mejor selección campeona del mundo que he visto ha sido España en el 2010. Que además después gana la Eurocopa 2012. No, Vicente del Bosque. Jugando incluso mejor. Jugando incluso mejor. Vicente del Bosque. Vicente del Bosque. Aragonés y hay uno más. Como Aragonés. Mira, voy a voy a soltar dos porque si no me voy a sentir mal de no nombrar a los dos. Alex Ferguson con todo lo que hizo por el Manchester United de juez con el partido. Dejó escuela, ganó un triplete brutal en el año 99. La triple corona, la Champions, la Liga y la Copa. Y además sostenerse en un club de ese nivel durante tanto tiempo gestionó todo. Se involucró en todo. Fue parte de todo. Un club que no era tan ganador. Que no era tan ganador que a partir de él comienza a ser más ganador. Ferguson y el que quiere regalar uno más. Dame un segundito amigo. Puedo decir dos así de golpe para los hinchas de Bosque y los hinchas de River. Carlos Bianchi y Marcelo Vallardo. Yo tengo que decir eso. Dale, dame, dame. Hay uno que no puedo dejar de decir. Que hoy día nadie no se le valora tanto y en el tiempo se le va a valorar muchísimo. Que es Zinedine Zidane. Sí. A Zidane como técnico no se le valora y Zidane ha ganado y mucho y debe ser los tres mejores técnicos gestionando un vestuario.